Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El Ministerio Público y la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Itapúa se hicieron presentes en el circuito comercial para evitar la presencia de los conocidos como pirañitas. Estamos realizando una tarea preventiva en coordinación con los funcionarios del Ministerio Público, en este caso con la unidad antidroga y la de dinero que es la unidad especializada con el doctor Enrique Fornerón. Asimismo estamos realizando un operativo preventivo para evitar el sistema de estafa dentro del circuito comercial a raíz de que hemos tenido muchísimas denuncias de lo que ya ustedes se enteraron de la estafa realizada por esta gente. Entonces estamos realizando unos controles, incentivándole a la gente a no caer en este tipo de hechos. ¿Eso, comisario, realmente esto también un poco fortalece la seguridad del turista comprador que viene inclusive con mayor movimiento ya en estas épocas del año? Asimismo la idea es dejar bien en alto la imagen de nuestro país, verá, evitando cualquier tipo de hechos punibles a los turistas que estén llegando e ingresando dentro de nuestro territorio. Su comisario en nuestros últimos días se vio, ya por decirlo así, se dio vuelta a la página, vienen más los extranjeros atendiendo el cambio también. Asimismo, estamos teniendo varias presencias extranjeras en este caso, ya sea ciudadanos argentinos como brasileros dentro del circuito. Así también cabe recalcar, ¿verdad?, de que no estamos teniendo ninguna denuncia de tipo de estafa realizado a través del sistema informático. Efectivamente, la unidad especializada en lucha contra el narcotráfico, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, acompañados de la Policía Nacional, específicamente del Grupo Geo, y del Departamento de Contrahechos Punibles Económicos y Financieros, más conocido como delitos económicos. Desde las 6 y 50 de la mañana estábamos apostados en la zona de la parada del tren. Estuvimos ahí cuando llegó el primer viaje, el primer itinerario. Estuvimos también en el segundo itinerario. Y ahora ya nos bajamos en esta zona, estamos haciendo el control del movimiento de turistas, estamos aquí para proteger a los comerciantes y a los turistas, estamos para controlar las actividades que realizan los famosos guías o pirañitas. Porque acá lo que hay que entender es que si ellos siguen acosando a los turistas, esto es delito. Hay un delito que se llama coacción, cuyo bien jurídico a proteger es la libertad de las personas. Los turistas tienen que ser protegidos en su libertad. ¿Qué significa? Que cuando bajan del tren no pueden ser acosados y abordados como lo hacen los pirañitas o los supuestos guías e impedir el libre tránsito de los mismos. ¿Por qué? Porque estos pirañitas, según la hipótesis que yo manejo en las investigaciones que estoy haciendo, ellos forman parte del esquema de estafas en los que ellos mismos llevan a estos locales donde cometieron estos hechos. Incluso encontré evidencia en los distintos allanamientos donde, por ejemplo, en las constancias dentro de algunos locales obra que los pirañitas incluso ganan más que los vendedores. Entonces, esto es categórico, ¿verdad? Yo no puedo permitir que en la vía pública se sigan cometiendo a la vista de todos hechos punibles y no se esté ejerciendo la acción como corresponde. Entonces, ahora desde que estoy acá no veo ningún pirañita, inclusive iba a ordenar la detención de aquellos que estén cometiendo en flagrancia hechos punibles, como ser el de coacción, por ejemplo, porque es coaccionar al turista cuando se bajan y no se les permite avanzar porque se les acosa para que vayan a determinado lugar. Desde el Ministerio Público advierten que en caso de encontrar a una persona en flagrancia, en el acto se ordenará la detención de la persona involucrada. ¡Suscríbete al canal!